Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All Star 3 Episodio 7 Ya sé que este track record va a ser un poquito más deslucido, pero como se pueden dar cuenta Estoy un poquito enfermo, bueno algo bastante enfermo Pero no quise pasar la oportunidad de echarme el té con ustedes Y estos fueron mis tres momentos favoritos del episodio My Best Squirrel's Friends Drag Smakes Wedding Trip O El Viaje de las Damas de Honor a la Boda de Mi Amiga y Favorita en Drag De antemano les digo, el capítulo en general me parece bastante desaprovechado y muy predecible ¿A ustedes no? Número 3, el activismo social Pareciera mentira que este episodio destaque por su activismo social a favor de la comunidad LGBTIQ Cuando el tema de conversación de la semana entera no solo fue la autoeliminación de Ben de la Creme Sino los desafortunados comentarios de RuPaul sobre su negativa por incluir a reinas transgéneros en la competencia Rápidamente los comentarios de RuPaul fueron catalogados como transfóbicos por miles de fanáticos y ex participantes del programa Quienes ahora son mujeres transexuales como Peppermint, Gia Gunn, Monica Beverly Hills, Gigli Caliente y Carmen Carrera No tardaron en hacer pública su decepción Pero también reinas como Willan, Courtney Ad, Sasha Belour, Mariah, James Monsoon, Charlie Heiss y hasta la mismísima Michelle Visage Manifestaron su apoyo a sus amigas transexuales y a la comunidad transexual en general ante la negativa de RuPaul Como todos sabemos RuPaul se arrepintió, reculó y pidió disculpas Pero el daño está hecho y muchos de los seguidores del programa han disfrutado satanizando a la pobre RuPaul Me gustaría decir algo al respecto Ru es la madre del programa de televisión Drag Race ¿Sí? Y es un ícono de la cultura LGT y Q a nivel mundial Pero no es un dios Es un ser humano imperfecto como todos nosotros Y tiene derecho a equivocarse Como también tiene derecho de reflexionar y de enmendarse No crean que estoy cegado por RuPaul y la idealizo como una figura divina No Pero creo que RuPaul es una persona inteligente y muy consciente de la influencia que ella posee en la comunidad del arco iris Y para muestra basta un botón Y en este episodio grabado un año antes de los polémicos comentarios Pudimos ver a RuPaul abogando porque la comunidad LGT y Q se acerque a sus candidatos políticos Exigiendo la validez de sus derechos como ciudadanos El episodio también sirvió para rendir homenaje a aquellos políticos que han apoyado a la comunidad del arco iris Al menos en los Estados Unidos Como la diputada Nancy Pelosi Y ya sé Otra vez el episodio no tuvo nada que ver con política Y este tipo de desconexión entre el reto del episodio y los invitados Parece ser un error constante en esta temporada Al menos en esta ocasión se hicieron referencia en tono de comedia a la importancia del voto en la comunidad LGTBQ Número 2 Morgan McMichaels Ben de la creen dejó caer el micrófono en la temporada 3 de RuPaul Drag Race All Stars Al dejar la competencia Y aunque eso fue un giro sorprendente El programa no hace nada con el impulso creado por su impactante partida Por otro lado comprendo la estrategia de Ben de la creen De traer de vuelta a Morgan McMichaels como una manera de mitigar su culpa Y darle más exposición a Morgan Pero este episodio nos recuerda por qué fue eliminada en primer lugar La verdad sea dicha Morgan McMichaels es una reina maravillosa en los circuitos nocturnos De el área de Los Ángeles Pero no creo que sea muy buena en Drag Race Ser eliminada en el primer episodio Y resucitada para la semifinal No te garantiza mágicamente un puesto en la final Sin importar tus influencias Por desgracia para Morgan Ni la magia ocurrió Ni tampoco demostró ser tan buena El reto de esta semana fue un reto de actuación Donde Morgan tuvo la oportunidad de sacudir las cosas un poco Y tomar ventaja asignando papeles que desfavorecieran a sus competidoras Algo que yo aplaudo Porque de esta forma se nota menos el favoritismo del equipo de la producción del programa Sin embargo Morgan toma las decisiones más obvias Asignando los roles que mejor le sientan a sus compañeras Y escoge al personaje con el mejor vestuario o impacto visual Pero histriónicamente exigente Garantizando con esto su eliminación Como dicen por ahí El pez por su boca muere Número 1 El linchis El reto de esta semana me decepcionó Me choca comparar Pero obviamente este reto es consecuencia del reto de las parodias cinematográficas de All Star 2 Pero desafortunadamente para All Star 3 Su elenco no está destacando por tener a las mejores actrices Y para darle el tiro de gracia El guión era malísimo Lo peor para mí Fue ese final pedorrero Que en lugar de chistoso me pareció de muy mal gusto Gracias a Dios Trixie Mattel y Shangela tuvieron un excelente desempeño en todo el episodio Fueron las más chistosas en el reto de actuación Y las que tuvieron los mejores vestuarios En una pasarela dedicada al color rojo Que solo duró ridículos 33 segundos Al final Shangela se robó toda la atención haciendo twerking con su botarga de señora gorda Y se lleva un triunfo más Que no solo le significan otros 10 mil dólares en su cuenta Este triunfo es prácticamente su confirmación como la ganadora del All Star 3 Amigos nos vemos en la final la próxima semana Y me despido con un saludo muy grande para Alexander Montoya y Orlando Vargas Por sus comentarios Y un abrazote a la mejor comadre mística vegana del mundo Por su cumpleaños Besotes Si quieres ver más videos y críticas sobre los episodios de RuPaul's Drag Race Pincha aquí Si quieres conocer más acerca de mi canal Pincha aquí Y si quieres suscribirte a mi canal Que te lo agradeceré mucho Pincha aquí Ja 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 ja